aquí estoy haciendo mi panqueca proteica este me hubiese gustado hacer algo distinto para ustedes pero en verdad esto era lo que me provoca así como de hoy es un almuerzo práctico utilicé este pan que saben que me gusta que es el dylan pero pueden conseguir en whole foods o lo compran online en la página de dylan bakery puntocom y miren los ingredientes oatmeal flour harina de avena agua sal marina es vegano o sea me gusta porque es básico tiene dos rebanadas de este pan una cucharada de crema de garbanzo medio aguacate de estos que son pequeños una cucharadita de mayonesa light lo pueden obviar si no les gusta así se lo pueden comer y es totalmente vegano se lo cierran y lo ponen en la plancha como yo lo voy a hacer pero yo también voy a agregar un poquito de este pavo que yo compro en publics que es pavo sin sal y el roaster board head no soltar la plancha este pan lo que sí les digo es que no es como demasiado suavecito o sea yo siempre que lo voy a comer lo pongo en la plancha o lo tuve esto y ahí sí queda perfecto voy a entrenar y me voy a tomar mi bsa de piña colada que es uno de mis favoritos con un poquito de piña esto es increíble para tu rendimiento recuperación desempeño masa muscular lo máximo bueno ahora sí me puse como un poquito de corrector de rímel de brillito aquí porque es que está que yo me muestro en estos blogs dios mío en mis peores momentos voy a entrenar un poquito de narguitis pueden ir a mi instagram que ahí les he puesto varias rutinas ya de glúteos de pierna de brazo de bueno de todo todas las semanas les pongo casi todos los días rutinas así que vayan a mi instagram que las pueden ver pueden guardar las rutinas están súper chéveres las rutinas y las rutinas y las rutinas están súper chéveres las rutinas están súper chéveres las rutinas están súper chéveres las rutinas y las rutinas están súper chéveres 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 Bueno, ahorita me voy a hacer mi batido de proteína, pero hoy me lo voy a hacer de piña colada. Ahora, uso la proteína, mi proteína de coco, un scoop con una taza de leche de coco, hielo, piña picada que fue previamente congelada el día anterior. Eso queda, eso queda como una piña colada, lo que me falta es el ron. De hecho, este fin de semana le voy a poner ron, a ver cómo queda. Bueno, aquí tengo la leche de coco, le voy a poner un scoop de proteína de coco, que de verdad, este es uno de los sabores favoritos de muchos, porque es divino. Bueno, el sabor es natural, el color es natural, es súper rica. Y si te la tomas así, sin la piña, pero le pones un poquito de canela, la leche de coco, lo licuas con hielito, y luego le pones un poquito de coco flakes, coco en así con juelitas y canela, y eso es una cocada, mi amor. Es como una taza de piña congelada aproximadamente, y también le pongo un poquito de hielo nada más. Una copa, porque bueno, se lo merece. Esta es una copa en la que cabe una botella de vino entera. No es porque sea mía, pero es que esta vaina está muy buena. Me voy pa' la playa, no me importa nada. Salud. Es que la cremosidad de esto no tiene nombre. Es increíble, de verdad. Pruébenlo, por favor, y después me dan las gracias. Ya va, una para ti. Ya va, abrilo. Andi, no te dejan comer tu proteína tranquila. Él se está tomando su batida, se está tomando su batida proteína con las obleas, pero no. Y ahí va la otra vez. Y ahí va la otra vez. Ven, ya, ven, ven, ya. 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 Ok, para la cena voy a agarrar esta pechuga de pavo molida que tenía en la nevera. Esto es sencillamente pechuga de pollo o de pavo molida que se sofríe con un poquito de ajo, cebolla. Esto tiene vainitas, guisantes, zanahoria, un poquito de páprica, especias, sal rosada. Como hacer una carnita guisadita. Voy a agarrar este calabacín y lo voy a hacer como si fuera un espagueti. Lo hago súper fácil, lo pongo minuto y medio en el microondas como para que se caliente y se suavice solo un poquito. Y voy a agregar este pollo molido con un poquito de salsa de tomate natural y listo. Este es el cosito, sorry que corté mi cabeza, pero no tengo parar para grabar. Como si fuera un sacapuntas. Empiezan a salir los fideos. Y ahí empiezan a salir. Esto se podría saltear, pero mis amores. Yo soy práctica, lo quiero meter en el microondas rapidito. Un minuto y medio, dos minutos, junto con el pavo frío que hay aquí. Y la salsita de tomate que también la tengo en un envase de vidrio en la nevera. Salsa marinara o napoli. Salsa de tomate italiana. Siempre es bueno cocinar en bultos. Y dedicas uno o dos días en tu casa como para cocinar en grandes cantidades. Lo envasas en un recipiente de vidrio en tu nevera. Y puedes armar comida súper rápido, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Esto me va a tomar literalmente cinco minutos. A esto le pongo un poquito de aceite de oliva, de especias. Le echo el pavo así, tal cual ahorita así. Saco la salsa de la nevera. Hago lo mismo, un poquito de ajo en polvo, un poquito de aceite de oliva. Y microondas, dos minutos y voilà. Listo. Delicioso. Esto está súper caliente. Y me encanta. Ustedes saben que yo les muestro mis comidas como son. Sin mucho... protocolo. Me gustaría poder hacer comidas más bellas, porque así es mi comida del día a día. Súper viejo. Súper viejo. Este es el mío. No, para en una. Ya la abril comió su comida, se la comió todita. Cuando yo grabo un vlog, me cuesta comer al mismo tiempo que todo el mundo. ¿Quieres probar? Sí. ¿Te probás? No, yo no he tocado el aire. ¿Te probás? ¿Te probás? No, no quiero guapos. Ya abril comió guapos. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cómo está? Está bueno. ¿Quieres? ¿Quieres? Y bueno, digamos que antes de dormir, me provoco algo dulcito y me voy a terminar el foquito de helado que queda aquí. Este helado es mi favorito. Es muy bueno. Bueno, mis amores. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el video de la semana que viene. Los quiero. ¡Mua!